de Goya, Mariano Ormachea. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo y Belén, aquí en la radio del Diario Litoral. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, Belén, y a todo el equipo, a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. No tan bien como ustedes, supongo. Ayer se firmó un acuerdo, un pacto, Goya 2030. Contanos un poco, Mariano, hacia dónde va ese asunto y cuáles son los beneficios que va a traer a la ciudad en este plazo, de acá a los próximos años. Bueno, sí. Nosotros en el día de ayer suscribimos un pacto que viene un poco sustentado en el pacto correntino 2030, que lo habíamos firmado ya en el año 2022. y esto es un trabajo que se vino propuesto, digamos, por nosotros desde la municipalidad, a toda la ciudadanía de Goya, a todas las instituciones principalmente. Y es un trabajo que se vino haciendo desde el año pasado hasta esta fecha, donde en definitiva lo que hicimos fue convocar a todas las instituciones de la ciudad y la ciudadanía a escucharlas y pensar juntos una visión de ciudad hacia el futuro, hacia adelante, estableciendo un plazo de trabajo en el año 2030, tomando esto la base del pacto correntino 2030. Y bueno, durante todo este año, este año y el año pasado, se hicieron más de 30 reuniones convocando a todas las instituciones de la ciudad, deportivas, culturales, el arco político, y lo que se hizo fue, en base a tres ejes de trabajo, que es el desarrollo, la modernización y la inclusión social, que son los ejes de gestión, fuimos escuchando al vecino para poder plasmar en un documento qué es lo que tenemos que hacer en el próximo tiempo en la ciudad. Nosotros teníamos una idea que la veníamos ejecutando, pudimos avanzar en muchos aspectos, en obras, en programas, pero Goya ya no es la misma que hace 15 o 20 años atrás. Hoy los tiempos de cambio son muchos más cortos, los plazos de crecimiento y de cambios, en definitiva, con esto de las nuevas tecnologías y todo lo que plantea la sociedad actual, Goya ya no es la misma, y entendíamos que teníamos que escuchar principalmente a los ciudadanos para juntos hacer un documento que nos permita tener una guía, una visión de ciudad para trabajar hacia adelante. Y ese perfil, ese documento, y eso que firmaron ayer, y lo que van a hacer de acá a los próximos seis años, ¿qué orden de prioridad tiene? Y bueno, hay distintos aspectos en lo que tiene que ver, bueno, hay cuestiones estructurales, como por ejemplo, una de las principales necesidades que tiene la ciudad es el traslado de la terminal de Omnius, que quedó en el centro de la ciudad, que es una terminal que ya es incómoda para la ciudad, y en esto lo que estuvimos escuchando y hablando y poniéndonos de acuerdo es hacia dónde tenía que irla a terminar, cuál era el mejor lugar, bueno, ese es un proyecto que se viene llevando adelante, nosotros tenemos un parque industrial que ha crecido mucho y que teníamos que pensar hacia dónde teníamos que seguir creciendo, nosotros tenemos dentro de lo que es el parque industrial un parque tecnológico que vino dando pasos de crecimiento y que teníamos que evaluar cómo continuar con eso, Goya la venimos pensando como una alternativa educativa, como un polo educativo, el gobierno provincial hace un tiempo atrás adquirió un edificio que era donde funcionaba la ex empresa Mazarin Particulares, con la mirada hacia que ese espacio sea para una universidad pública y para que se pueda trasladar a una escuela técnica, y bueno, con todas las instituciones educativas pensamos, o sea, cómo se tiene que desarrollar eso, bueno, el gobierno provincial junto con nosotros venimos trabajando en que la idea es que se pueda instalar una UTN en ese espacio, venimos dando algunos pasos en concreto para poder avanzar en ese tema, sabemos que no es de un día para el otro, y es donde venimos trabajando, el tema de la salud mental fue un tema también que salió, que se planteó, mejor dicho, y que se plantearon distintas cuestiones avanzar hacia adelante, porque esto en definitiva es una guía que nos convoca a trabajar juntos poniéndonos de acuerdo en qué tenemos que hacer. Ahora la etapa que sigue en relación a esto, una vez que afirmamos ayer el documento, es ponernos en acción, y esto va a ser por iniciativa tanto del Estado municipal como por iniciativa de las distintas instituciones y demás. Digo esto porque Goya en su momento, en el año 2006, también suscribió un proyecto participativo que se llamaba Proyecto Participativo 2006-2016, donde también se establecieron ejes de trabajo que si uno puede mirar la ciudad en general, se cumplieron en su gran mayoría, por eso te hacía este comparativo de que Goya ya no es la misma ciudad que hace 10 o 15 años atrás. Y bueno, planteando estos ejes, hoy nosotros tenemos que planificar cómo va a seguir creciendo la ciudad. El ejido urbano ya se quedó chico, la ciudad naturalmente está creciendo hacia el norte, y Goya, como se sabe, es una ciudad que por las lluvias se inunda fácilmente, nosotros tenemos todo un sistema de bombeos y de drenajes, porque cuando tenemos lluvias de grandes cantidades, se junta agua, hoy ya no es lo mismo que antes porque todo ese sistema funciona, entonces podemos drenar el agua rápidamente y la ciudad queda sin agua en cuestiones de horas. Antes nos quedábamos 4, 5, 6 días con aguas en distintas partes de la ciudad. Lo bueno de este pacto, Mariano, es que, o de esto que nos está contando así como nos estás contando, es que muchas de las cuestiones relacionadas con la planificación se pueden hacer en simultáneo, digamos, y después, bueno, en todo caso, buscar el financiamiento para ir materializando estos trabajos, digamos, ¿no? Claro, esa era la idea, porque, bueno, uno de la gestión, plantea, hace una propuesta, un plan, un proyecto que le manifiesta a la ciudadanía, la ciudadanía nos ha acompañado, pero es una mirada que uno tiene desde el Estado Municipal y abriendo la jugada para que todos puedan plantear desde las distintas instituciones, también podemos observar las distintas necesidades y las distintas propuestas, porque también hay propuestas que hicieron varias instituciones y a partir de ahí podemos direccionar y saber hacia dónde tenemos que ir, porque uno como intendente puede tener una mirada de que hay que resolver un determinado tema y por ahí hay otras prioridades mucho más urgentes o cree que tiene que crecer hacia un lado y en realidad es para el otro. Entonces, esto nos permite en conjunto con las instituciones principalmente de la ciudad poder ordenarnos y poder trabajar en un sentido y en equipo, así como decimos nosotros acá, trabajar en equipo. Claro. Intendente, usted mencionó que a partir de ahora viene ya la concreción de esto. ¿Con qué concretamente iniciarían? ¿Alguna actividad en particular? ¿Alguna reunión? ¿Qué podríamos materializar a la brevedad? Bueno, esto se va a materializar en el trabajo que se va a dar entre las distintas secretarías de la municipalidad en las diferentes temáticas. En algunas cuestiones ya empezamos a trabajar, en algunas cuestiones, bueno, ayer nos acompañó el gobernador de la provincia porque venimos trabajando también en conjunto y en sintonía con ese pacto con el retiro también. O sea que ya hay una estructura y un eje de trabajo. Por ejemplo, se viene ya avanzando con esto de el espacio, el edificio para la universidad. Ahí se hablaron con las escuelas, digamos, con los colegios. Ya está el objetivo de que una vez que ese edificio esté disponible, se traslade una escuela técnica ahí. Tenemos que trabajar en, por ejemplo, el centro de distribución de cargas que es toda una problemática en la ciudad y que se planteó en estas reuniones si era conveniente, si no era conveniente, si iba a resolver el problema de la movilidad urbana de la ciudad. Agoya es la segunda ciudad de la provincia que tiene una gran movilidad durante la semana porque es un centro comercial de servicios. Acá vienen muchos ciudadanos a buscar servicios profesionales. Tenemos organismos públicos nacionales y provinciales que, bueno, todo eso funciona dentro de la ciudad y genera todo un movimiento. Bueno, a eso son males esto que te decía del centro de distribución de cargas porque ingresan los camiones de gran porte para proveer a las grandes agenas del supermercado que tenemos. Bueno, ahí hay un punto que estamos ya con esto que vinimos haciendo nos pusimos en movimiento y ahora tenemos que decidir y resolver con un proyecto de ordenanza que estábamos trabajando para ver cómo regulamos todo eso y cómo va a funcionar nuestro centro de distribución de cargas. Otro tema, trabajamos con el consorcio del parque industrial que ya se quedó chico y estamos en miras de ir viendo otro espacio para que pueda seguir creciendo el parque industrial nuestro de la ciudad que está en la zona sur y bueno, ahí tenemos que mirar y trabajar para ver en qué lugar hacia qué lugar se va a crecer en donde está ya no hay más espacios o sea que hay que buscar otro terreno y ahí tenemos en vista algunos terrenos que están ahí frente a la ruta donde está instalado el parque industrial después hay otras alternativas y bueno, todo eso nos va a convocar para ir trabajando buscándole las alternativas y después buscar el financiamiento para poder en este caso adquirir ese nuevo terreno que de alguna manera también ya se venía trabajando porque bueno esto no lo vamos a poder hacer si no lo hacemos junto al gobierno provincial y bueno y así vamos 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 a ir convocándonos y trabajando para que esto se vaya a concretar da la sensación Mariano al escucharte que es un es un momento lindo digamos una etapa linda del crecimiento de una ciudad siendo administrador siendo administrador digamos de poder definir cuestiones ¿no? porque esto que estamos hablando parece así una declaración de de principios de deseos que se yo pero esto es lo que va a terminar perfilando digamos una ciudad que está en constante crecimiento y que bueno no solamente de tamaño sino también en cuanto a su desarrollo y la prestación de los servicios a que se ha convertido en un polo en el último tiempo además los ojos de la Argentina por distintas razones ¿no? lamentablemente no tan buenas están puestos en Goya es decir hay una cantidad de cosas y se me hace que es interesante este momento de de proyección de planificación que te toca como administrador totalmente es un un gran desafío es cierto lo que decís por distintas circunstancias Goya se transforma en un epicentro donde se está mirando y bueno esto esto nos permite darle más solidez al al trabajo porque en definitiva es ponernos de acuerdo para saber hacia dónde tenemos que ir en conjunto y bueno ahí sumale se me pasó pero sumale esta mirada que nosotros le venimos dando de Goya como ciudad turística nosotros tenemos hoy una ley provincial que ha establecido una reserva una reserva natural que es el Isoró que es un lugar muy lindo que tenemos nosotros con nuestros ríos nuestras islas y es un potencial enorme es yo le digo es el camino se va a convertir en el camino hacia Liberá porque la idea es pasar por Goya conocer el Isoró que tiene muchas características parecidas no es lo mismo pero muchas características parecidas a lo que es lo que el turista busca que es la naturaleza en ese sentido nosotros venimos trabajando en la ciudad lo que es infraestructura la puesta de valor de distintos espacios públicos pudimos avanzar con un parque acuático que va a seguir creciendo y que ahora estamos arrancando la temporada con una nueva pileta y bueno eso también está planteado ahí en el pacto porque participó la cámara de turismo hay operadores de turismo que vienen trabajando en la ciudad nosotros tenemos el mundial de pesca que es la fiesta del churubí que es una vidriera muy importante y que es una fiesta que está instalada en todo el país y que se conoce en otros países también y ahí nos da una mirada distinta hacia lo que es la ciudad y bueno ahí nosotros también tenemos que poner bueno pusimos la mirada en este pacto para que ahí se establezcan las cuestiones que tenemos que hacer para seguir adelante y desarrollando todo lo que es el turismo imagínate que hoy uno quiere ir a visitar el Iberá tiene que tener una reserva por lo menos de dos o tres meses de anticipación porque bueno no solamente de todo el país sino de otros países del mundo vienen a visitar y esto del Izoró no sé si ustedes lo conocen pero es algo que va a tener un potencial enorme porque es algo muy lindo de conocer para estar en la ciudad además tiene la posibilidad de un activo muy importante valorado por el turismo que es la navegabilidad del río mientras haya estructura que soporte digamos la demanda de ese servicio tiene todo para crecer así es y bueno ahí está el desafío de seguir creciendo en infraestructura y servicios para poder atender al que viene a visitar la ciudad nosotros tenemos o sea estamos en condiciones de decidir pero bueno si esto va creciendo la demanda va a ser mucho más grande y ahí es donde tenemos que estar preparados y ahí hay que buscar también emprendedores o inversores que quieran hacer un desarrollo turístico en la ciudad bueno un montón de cuestiones que obviamente tenemos que trabajarlas porque tenemos que seguir creciendo es como que recién estamos arrancando en materia de turismo y falta mucho por hacer Mariano te agradezco mucho estos minutos me están matando acá porque te iba a hacer más preguntas y también un poco hablar de política porque supongo que no solamente hablaron del pacto ayer pero bueno lo dejaremos para otra oportunidad te agradecemos mucho estos minutos Mariano muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad para poder contar un poco lo que venimos haciendo acá en la ciudad de Goya muchísimas gracias y saludos a todos perfecto es el intendente de la ciudad de Goya la segunda ciudad de la provincia que ayer